Pregunta, hace unos días usted reconoció que el tema de la extorsión era una asignatura pendiente. En ese sentido, hoy publicamos en el Universal que hay cerca de 300 carpetas de investigación de extorsión a maestros. Ustedes en el Gabinete de Seguridad se han hablado sobre este tema, se tiene identificado estas extorsiones hacia el magisterio. No, sobre el magisterio en particular no, pero sí a comerciantes, sí a pequeños empresarios, medianos empresarios, a transportistas, y estamos trabajando para enfrentar este delito de extorsión. Por eso comentaba yo que desde que estoy en la presidencia hemos logrado reducir todos los y lo podemos probar, homicidios, robos en todas sus expresiones, robo a casa, habitación, robo a transeúntes, robo de vehículos. Desde luego los feminicidios, los secuestros, mucho el secuestro se ha disminuido en cuanto a incidencia, alrededor del 70 por ciento desde que llegamos, nada que ver con lo que sucedía anteriormente. Tenemos como asignatura pendiente en efecto lo de la extorsión y vamos a seguir trabajando para que la gente no se vea obligada a pagar cuotas, todo esto que significa un delito que afecta mucho a la gente, sobre todo a los comerciantes y a los pequeños comerciantes, y no vamos a permitir que haya impunidad.